Nacido en la macueca Jalisco, crecido musicalmente en Sinaloa, su nombre José Serrato Sánchez, mejor conocido como el Tigre de la Sierra. Ya no tengo corazón, ya no te aguanto, estoy loco de pensar dónde andará. Y a mis ojos me lloran, no tienen llanto. Mientras tanto sabe Dios dónde andará. Me da rabia de querer como te quiero. Ni yo mismo no me tengo compasión. Que no vuelvas, que lo juro, tengo miedo. Nacido en la macuaca, y si vuelves yo te arranco el corazón. Y aquí, yo sufriendo sin verte. Y allá, tú gozando la vida. Y así, yo me muero sin verte. Y allá, tú gozando la vida. Oye. Y acá, tú gozando la vida. Y aquí, yo me lloran. Y aquí, yo estén. Y aquí, yo me lloran. Música Y aquí, yo me lloran. Y aquí, yo me lloran. No tienen llanto Mientras tanto Soy Dios ¿Dónde andarás? Me da rabia De querer Como te quiero Ni yo mismo Yo me tengo Compasión Que no vuelvas Te lo juro Tengo miedo Y si vuelves Yo te arranco El corazón Y aquí Yo sufriendo Volverte Allá Tú gozando la vida Y así Yo me muero sin verte Y allá Tú gozando la gloria Y te salta Resistencia Pariente